Bienvenidos a un nuevo video. Este video se realiza con fines informativos, ya que están estafando a muchos migrantes. En esta ocasión les explicaré los costos del viaje, lugar de destino y lo relacionado con el viaje en lancha. De Necoclí o Turbo a Panamá. Este es el puerto de Necoclí. Allí deben de tomar una lancha hacia Capurganá. La duración del viaje es de 1 hora y 45 minutos a 2 horas. El precio del ticket en lancha es de 100 a 200 dólares por persona. Debes llevar un equipaje máximo de 10 kilogramos por persona, ya que sobrepasar estas medidas aumenta el valor por kilo extra. Cobran alrededor de 10 dólares. Las lanchas están saliendo desde las 7 de la mañana. Deben tener cuidado cuando estén en Necoclí a quien le compran su ticket, ya que hay muchos migrantes, entre ellos extranjeros, africanos, y no conocen el idioma, los están estafando. Ya estando en Capurganá, van a comprar otro ticket en lancha hacia Carreto, Panamá. Tiene una duración de 6 horas el viaje. También se les recomienda no sobrepasar el equipaje, ya que eso tiene un costo. En este video podemos observar las personas que están llegando a Capurganá. De Capurganá a Carreto, Panamá, hay 6 horas aproximadamente de viaje. Tiene un costo de 300 dólares aproximado por persona. La lancha tiene una capacidad de 70 personas, aproximado sale de las 7 de la mañana. Les anexo en Google Maps para que tengan una idea de lo que deben de cruzar desde Capurganá a Carreto. Y cuando lleguen al puerto de Carreto deben de tomar otra lancha hacia Caledonia, que los dejará mucho más central y mucho más fácil de llegar a su destino. Esa lancha de Carreto a Caledonia tiene un costo aproximado de 350 dólares. Una lancha de los que nos están pasando para acá se vuelve a una lancha. Se está dando uno, se acaba de voltear una lancha. Ellos están pasando uno sin salvavidas, sin nada. Ahí venían niños, bebé. Imagínate tú eso, pasa eso, transmite eso. El video que acabamos de ver da muestra de los riesgos que pueden suceder en este viaje Así que tengan mucha precaución, sobre todo con los menores de edad Espero les sirva este video, tengan mucho más claro y eviten estafas ¡Feliz viaje!